y como en este canal también nos gustan los unboxing pero sobre todo compartirlo con todos ustedes de nuevo un vídeo más de un boxing nos acaba de llegar una cajita directamente de japón y vamos a proceder a abrir cuidado lo abrimos de los lados primero levantamos y vamos a ver el contenido de la caja excelente viene con periódico más periódico de japón siempre es siempre es grato ver como como son las ilustraciones en aquel país que alcanzan a ver unas fotos una construcción unos anuncios y de este lado tenemos el contenido del paquete más periódico de japón y vamos a disponer a descubrir el contenido ya se alcanza a apreciar y tenemos dos Game Boy perfectamente bien empaquetados eso se agradece demasiado vamos a destaparlos vamos a destapar y más plástico burbuja y más plástico burbuja vamos a destapar vamos a destapar primero este perfectamente envuelto y se trata de un Game Boy Pocket rosa en excelentes condiciones una versión japonesa con su tapa de las pilas impecable la parte de las pilas y yo tengo entendido que el color rosa fue exclusivo de Japón entonces en este momento tenemos un Game Boy exclusivo déjenme en los comentarios que les parece vamos a probarlo en el Game Boy Pocket funciona con dos pilas triple A y vamos a probarlo con el clásico de clásicos Tetris vamos a ver a ver si jalo la primera y veamos excelente la primera el contraste ninguna línea de pixel muerto y el clásico Tetris todo funcional y había un truco para recetar el juego sin necesidad de apagarla era apretando los dos botones y estos dos botones y se reiniciaba automáticamente el juego vamos a dejarlo un momento por aquí y vamos a abrir este otro este otro ya es conocido ya lo habíamos recibido en videos anteriores solo que nunca está de más tener dos vamos a liberarlo de su empaque cortarle el diurex vamos a sacarlo y nos encontramos con un Game Boy Light dorado en excelentes condiciones a pesar de ser usado y de la cantidad de años que tiene de antigüedad igual versión japonesa su tapa de las pilas y la parte de las pilas impecable vamos a probarlo también este funcionaba con dos pilas doble A aquí tenemos dos y venía ¡ahí!